Pues aquí estamos en la radio, yo haciendo mi programa y Teddy desesperada de la vida porque no entiende algo que pasa en el ordenador ¿Verdad, Teddy? Teddy ¿Por qué? Manda un mensaje a toda esa gente que dice cosas A ver si así se enteran de quién eres tú Y de todo A ver Lo primero Espera, que bajo la música Yo no sé por qué la gente tiene tanta manía de criticar sin conocer a la persona Lo primero, vamos, lo que digo, vamos, pero otra cosa, que critiquen lo que quieran Pero yo me quedo muy tranquila porque la gente que me quiere sabe lo que son Y sabe cómo son, así que me da igual, me da exactamente lo que digáis de mí, ¿sabéis? Eh, lesbiana no soy, no me van los colos apestosos, me van mal los rabos, así que nada ¿Cecos o mojados? ¿Cómo a mí me pregunta? Aquí, vamos, aquí fiesta de rabos, de todo, venga, fiesta, ¿sabes? La gente se divierte con tonterías así, pues, yo paso de ese rollo, ¿sabes? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que tiene tan poca vida social, que se dedica a escribir en páginas de la gente Para insultar, pero es que es muy aburrido tener que estar enfrente de un ordenador A meterte con gente que se dedica a hacer cosas que le gusta A ella, por ejemplo, salir en mis vídeos y a mí hacer un programa de radio ¿Es tan triste que os tengáis que meter con la gente? Pues mira, que se sientan aluditos los que se dedican a criticar para mal Y os metéis un dedo en el culo y os hacéis os muertos Os sopláis como queráis Y que os den por el culo bien dados Igual me hicieron la cuenta de YouTube por decir esto, pero bueno Es que es lo que siento por esa gente que se dedica a insultar Y a preguntar guarradas en las páginas O criticarme a mí o a Teddy o a cualquiera de mis amigos Así que al que no le gusten mis vídeos O al que no le guste lo que dice o hace Teddy en mis vídeos O a quien piense cosas de Teddy o de cualquier persona Que coja y no se meta en mis vídeos Yo no lo obligo a nadie Yo lo anuncio en el futuro En el Facebook Para la gente que le gustan los vídeos Así que por favor, prefiero tener dos reproducciones Pero que esas dos reproducciones sean de gente maja y buena Que tener mil reproducciones y la mitad sean de gentuza Así que esto es todo Me voy a hacer mi programa Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!